Entrémosle Uy, la juega Ahí lo marqué, está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba Es que no tengo municiones, están aquí adentro, están aquí adentro ¿A qué munición? ¿A qué munición? Dale, 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 dale Allá hay fotos, pilas Epa, epa, ahí De Cevitor Uy, me dieron, me dieron, me dieron y nadie puede subir acá Está cayendo ahí Ahí le va a tirar el carro, maldito Me cojo por la espalda Atenso, hay un equipo rasteando nuestra ubicación Alguien tiene munición de caliente pequeño Te hable suerte, loco, que no hay Te hable suerte, loco, que no hay Te hable suerte, loco, que no hay